Al menos 18 adolescentes resultaron lesionados en medio de un accidente de una buseta de turismo en la tarde de este viernes a la altura del municipio de Bugalagrande. La buseta terminó completamente volcada sobre un costado de la carretera. Al parecer la humedad del asfalto habría provocado el accidente. Los heridos con contusiones y golpes menores fueron remitidos a centros asistenciales de Buga y Andalucía. Según información preliminar, los menores regresaban de una excursión en Quindío.